Así como Dennis De primero vez la billetera Yo nunca me he interesado por un humor Jamás Hola, Saúlito López La chola La chola que me quiera, que me quiera a mí Para Vendaduras La chica dorada Guaitá Esa es la chola Dime, dime ¿Quién ¿Quién quiso cambiar? Ya no eres Tener mis dos Ya nada es igual ¡Papisa o salud! Dime, dime ¿Quién ¿Quién quiso cambiar? ¡Chau! Ya no eres el mismo Ya nada es igual ¡Papisa o salud a Perú! Eres interesado ¡Ey! Te gusta el dinero ¡Sí! El amor no se compra ¡Algún día lo pagarás! ¡Papisa o salud a Perú! ¡Papisa o salud a Perú! Eres interesado ¡Papisa o salud a Perú! ¡Papisa o salud a Perú! ¡Papisa o salud a Perú! Y el falso orgullo me hizo cambiar Vida de mi vida Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? Que no eres el mismo, que nada es igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Que me trae la cerveza Ya no eres el mismo, que nada es igual Eres interesado Te gusta el dinero El amor no se quita Algo un día nos pagará Eres interesado Te gusta el dinero El amor no se confundirá Algo un día nos pagará Por bala Me gusta el dinero Oye yo mi barra Me gusta la plata Que sepa la platita A él le gusta la plata El amor no se adhiero Fabio Ibarra Me gusta el dinero Ahí está la platita Con el dinero Con el dinero Más plata Dice La gente de Barranca Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Que ya no eres el mismo Y a nada es igual Ojo de águila Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Lo ganamos todos Ya no eres el mismo Ya no eres el mismo Y a nada es igual Ojo de águila Eres interesado Te gusta el dinero En la boca se compra Algo un día nos pagará Algo un día nos pagará Eres interesado Te gusta el dinero En la boca se compra Algún día lo pagarán Muévete, que muévete, que muévete mi amor Pasito para adelante, pasito para atrás Muévete, que muévete, que muévete mi amor Y no me adoré, que hará gozar Muévete, que muévete, que muévete mi amor Pasito para adelante, pasito para atrás Muévete, que muévete, que muévete mi amor Y ahora bailar ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando todos! ¡Arriba! ¡Sala chiquita! ¡Sala! ¡Sala chiquita! ¡Sala! ¡Para Cholita y Sala! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Orquesta Furia! ¡Todo están nuestros amigos de Orquesta Furia! ¡Y arriba el Perú! ¡Todo con amor de Cajamarca! ¡Ancash! ¡Chicote! ¡Trujillo! ¡Todos arriba! ¡Tonga! ¡Nancy Valeriano! ¡Por Cajamarca está con nosotros! ¡Y arriba el Perú entero! ¡Viva el Chino! ¡Vamos tonga! ¡Toca! 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 ¡Chino Vidal! ¡El bajo, el bajo! ¡Ese bajo, ese bajo! ¡Ajá! ¡Los tiran! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Y la primera guitarra, Emilio Solís. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. ¡Oye, Willy, Willy! Toca, 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 toca. ¡Oye, qué bonito! Mira cómo bailas tú, mira cómo bailas tú, mira cómo bailas tú, mira cómo bailas tú. Y ahora, el sanguchito, el sanguchito, el sanguchito, el sanguchito. ¡Ajá! ¡Oye, Willy! ¡Oye, Willy! ¡Somos los innovadores del escenario para todo el Perú! ¡Amanecer rico y vino! ¡Dale, dale, dale! ¡Más en los ojos! ¡Baila, baila, baila! ¡No pasa, pasa, no pasa, pasa! ¡Oye, Willy! ¡Somos los chicos más alegres! ¡La joven Ibarra! ¡Mire cómo bailas! ¡Mire cómo gozas! ¡Sigue, sigue así! 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 ¡Qué bonito! ¡Estamos destinados al éxito! ¡Somos los innovadores del escenario! ¡El grupo más completo! ¡Ahora conquistando corazones! ¡En la costa! ¡En la sierra! ¡En la selva! ¡Y nos vamos bailando, gozando, 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 bailando! ¡Así, sigue así! ¡Así, sigue así! ¡Sanamos del filtro, santa! ¡Para la bolita y vale! ¡Sanamos del filtro, santa! ¡Para la bolita y vale! ¡Qué bonito! ¡Horos, saulitos! ¡Gracias, Marú! ¡Gracias! ¡Gracias, Laila! ¡Por esta preferencia! ¡Vaya! Eso que bonito Un sonido clarísimo Ahora reinamos Todos los hombres y los hombres Los varones arriba Todos los chereamos Todas las mujeres Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Que bonito Esa gente maravillosa De Perú Somos los innovadores Del escenario